Ahí siempre pierdo la pelota. ¡Uy, no hay fuerte! ¡Contra Severo! ¡Sale y salva! ¡La jugada sigue! ¡Disparo! ¡Gol! ¡Chivas, Chivas! ¡Super Chivas! ¡Jodilla! ¡Aprovechó el hermano! Tenía que contagiarse. Hasta el narrador era Chivas. En cuanto a ambiente, fue el mejor de los últimos partidos porque estaba lleno de Chivas y los Chivas hermanos estaban felices. ¡Qué tristeza, Juan! Es una tristeza. Es un golpe a la historia. A la historia de Santos Laguna. Este es un golpe a la historia. ¿Qué opinas, Jacqueline? Tú que no eres... Mira, hace rato, muy al principio, Jacqueline dijo que ella duda de que Orregui sienta esto. Sí. Yo sigo sosteniendo eso. Y yo te lo dije a ti y tú me decías, no. ¡No duda! Es que, entonces, si ya está consciente que es lo que dicen porque no ha hecho nada. ¡Es que no hay dinero! ¡Entonces le vale! ¡Entonces le vale! ¡Ya hay muchos contratos! ¡No! Pues es que a veces hay que perder algunas. Es que en este caso van a perder muchas. Ese es el problema. Pues, entonces, vamos a continuar igual. ¡Ah, claro! ¡No! ¡Es que David es el único de verdad! ¡Yo ya estoy con Juan! ¡Yo ya estoy con Juan! ¡Vamos al junquismo ya! ¡Ya! ¡Gómez junquismo! ¡Y más! ¡Ya! 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 ¡No hay un anuncio! ¡Ya estoy con Juan!